Chalairán Que era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de mal genio Ella se quejaba de que nunca fue tiereno Desde hacía más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesías Que le han devuelto la alegría Yo te escribí a ti versos Dime niña quien era Quien te mandaba flores En primavera Con amor las ofrecías Como siempre sin tarjetas Te mandaba aquí un ramito de violetas A veces sueña, a veces se imagina Cómo será aquel que a ella tanto la estima Será más bien hombre de pelo calo Sonrisa abierta y de ternura en sus manos Quien será quien Escribe versos Que puede ser su amor secreto Y ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se gana Yo te escribí a ti versos Dime niña quien era Quien te mandaba flores En primavera Con amor las recibías Como siempre sin tarjetas Te mandaba aquí un ramito de violetas Cada tarde al volver su esposo Cansado del trabajo Baila mira del reojo No dice nada porque no sabe todo Ella es así feliz de cualquier modo Porque él es quien Escribe versos Él es su amante Su amor secreto Y ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se gana Quien te escribí a ti versos Dime niña quien era Quien te mandaba flores En primavera Con amor las recibías Como siempre sin tarjetas Te mandaba aquí un ramito de violeta Charaira 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 Sentimiento Calentano 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 Calentano